El debate sobre los presupuestos generales del Estado para 2010 ha ocasionado el esperado enfrentamiento de cada año entre gobierno y oposición. Elena Salgado, que defendía por primera vez los presupuestos del Ejecutivo en el Congreso, señaló que las cuentas eran austeras y que la recuperación iba a ser lenta, difícil y no exenta de riesgos. La crisis va a tener un efecto duradero en diversos ámbitos económicos, en particular en el sector inmobiliario, y eso conllevará una merma estructural en los ingresos públicos. Por la tarde, Mariano Rajoy resumía su opinión sobre las cuentas públicas con contundencia. Son una chapuza y pésimas para las clases medias. Tiene que retirar esta chapuza, porque esta es letal para los intereses de las clases medias y trabajadoras españolas. Rajoy se ha dirigido constantemente a Zapatero en lugar de a Elena Salgado, porque es al presidente a quien responsabilizaré unos presupuestos que extenderán el paro y castigarán a las familias. No la responsabilizo de la política económica. Responsabilizo de la política económica al señor Rodríguez Zapatero, que es el responsable de lo que está ocurriendo hoy en día en nuestro país. El líder de los populares ha censurado a Coalición Canaria y PNV, sobre todo a estos últimos, por haber mostrado su respaldo al proyecto presupuestario. Todos los apoyos son legítimos, pero me cuesta entender algunos votos favorables, porque proceden de personas que han juzgado tan lúcida como negativamente estos presupuestos, que ahora se disponen a bendecir. Intereses particulares son los que mueven a Rajoy, según Elena Salgado, para atacar los presupuestos. La vicepresidenta cree que el líder de la oposición lanza sus críticas para intentar llegar a la Moncloa. Para usted, como le decía antes, la crisis es únicamente la palanca que pretenden que les lleve a la Moncloa. La mayoría de los grupos parlamentarios del Congreso han criticado, al igual que Rajoy, la intervención de Elena Salgado. El portavoz de CIU, Josep Antón y Durán Illeida, ha asegurado que a su grupo le parecen insostenibles. De cada 100 que se gasta, solo se ingresa 50. Consecuentemente, apliquen ustedes esta reflexión para cualquier familia o para cualquier empresa. Es insostenible. Gaspar Llamazares, de Izquierda Unida, ha dicho que el gobierno elude contar con el resto de grupos y con la sociedad para salir de la crisis. No convoca al resto de las fuerzas políticas y a la sociedad para enfrentar de manera justa y de manera equitativa la crisis. Para Rosa Díaz, de UPyD, los presupuestos falsean las cifras y el discurso de la ministra ha sido completamente hueco. Puro sofisma, pura falsificación de la realidad, como los propios presupuestos falsifican las cifras, El trámite parlamentario continúa este miércoles, cuando los presupuestos serán votados en el Congreso.